¡Suscríbete al canal! En esta ocasión quizá no les toca llevar la bandera, pero son también abandonados de nuestros recibidos. Gracias por la presencia a su directivo, docentes y alumnos en la escuela número 100, que lleva el número de don Francisco de Arcañaraz. Y al seguir observamos la bandera nacional en este Saray Diamante. Con sus escoltas, Rocío de los Ángeles Vidal, que es de la mar y ventosa. También vemos la presencia de la bandera que hoy nos identifica, la bandera de la provincia. Ha abandonado nunca con el Flores y sus escoltas, el Vida Alejandro de los Ángeles Vidal, Gregorio Araos, de la madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la presencia del Comité Respirio Descalada de San Martín A la presencia del Comité Respirio Descalada 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 ¡Gracias por ver el video!